Soy Irene Giordano, soy maquillista desde hace bastantes años aquí en Guatemala. Me dedico a todo lo que es el negocio de la belleza. Tengo un salón de belleza que se llama Frames y la empresa de maquillaje que es Irene Giordano Hair and Makeup. Pues la verdad es que mi grupo objetivo es cualquier mujer que quiera sentirse muchísimo más guapa para cualquier ocasión y me encanta hacer todo lo que es el mercado de novias. Es un día en donde la gente se muestra tal como es y eso me encanta. Cualquier persona creo que puede hacerse notar o ser bella de muchas maneras. Hay personas que pueden ser realmente lindas en cuanto a rasgos físicos, pero un mal carácter, una mala cara, un mal pensamiento la arruinan por completo. Y al revés, puede haber personas que tal vez no tienen los rasgos como todo el mundo esperaría, pero su energía, su pasión, su seguridad la hace ver totalmente linda. A la hora de maquillar yo lo miro mucho. Puede haber personas muy lindas que si no se sienten seguras no se van a sentir bien y puede haber personas que físicamente no son tan agraciadas, pero brillan, tienen un brillo natural lindísimo y eso las hace bellas. Yo creo que la energía que uno le puede transmitir a la persona es súper importante y yo sé que me mantengo con mi energía súper bien, entonces lejos de robarle la energía a la gente creo que aporto y eso le gusta mucho a mis clientes. Gracias. 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 Gracias.